No hay más Estamos organizando presentaciones espontáneas a finales a conferencia ¡Oye! ¡Que nos engañaban en todas las horas! Que hablan de ser con la rica ¡Toda esta gente fría! ¡Toda esta gente la conlejó anda el correo de la vida de la historia y de la vida de la pasión. Ahora te están viendo de vosotros y de ti. Y nosotros les vamos a hacer cambia de esa sonrisa por la puerta de la Margarida de Roja. Y nosotros les vamos a hacer cambia de esa sonrisa por la puerta de la Margarida de Roja. Gracias.